El trabajo que realizó la policía al capturar a unos individuos involucrados en violación no fue exitoso porque fue remitido al centro penal. La policía pues el día de ayer reportó la detención primeramente de tres jóvenes por el supuesto delito de posesión para el tráfico de drogas. Responden a los nombres de Luis Alfredo Zamora Reyes de 19, Brian Javier Machado Troche de 19 y Jessy David Santos Moreno de 18. Estos primeramente, repito, fueron detenidos por el supuesto delito de posesión para el tráfico. Posteriormente fueron identificados por varias víctimas que habían sido por lo que es el delito de violación. El día de ayer, debido a un trabajo de seguimiento y vigilancia por parte de la Dirección de Investigación Criminal a través de la Unidad de Respuesta Inmediata, se le dio detención a Olman Josué Argueta Soriano de 20 años de edad. Esto por su rendimiento responsable del delito de violación en perjuicio de dos mujeres. Bueno, incluso una persona más fue detenida. Sí, la persona que fue detenida posteriormente responde el nombre que ya había mencionado anteriormente. Este fue un trabajo de investigación por parte de esta unidad de la Unidad de Respuesta Inmediata de la Dirección de Investigación Criminal. ¿Están todos identificados plenamente? Esta persona había participado, se presume que ha participado en lo que es la violación de estas dos mujeres. Estos son testigos protegidos por parte de la Fiscalía y se sigue con el procedimiento legal correspondiente. Bueno, y en este caso lo que vemos y detallamos, parte de lo que sucedió ese día fue la información que fluyó. Bueno, fue la información producto de que esta información salió por los medios de comunicación y personas en la zona pudieron identificar a esta persona como los presuntos actores materiales de lo que es esta supuesta violación de estas dos mujeres. Y es que, lamentable, violaron a madre e hija en frente de sus padres y sus hermanos. Es correcto lo que usted manifiesta, pero pues dejemos que la Dirección de Investigación Criminal continúe con lo que son los medios de pruebas para poderlos representar en requerimiento fiscal y poderles imputar estos delitos. ¿Ellos fueron enviados al centro penal? Fueron enviados los cuatro al centro penal de esta ciudad de San Pedro Azul. Su comisario Samir Rodríguez. ¡Gracias!